Concentrada... Concentrada... Vamos... La cima... Ahora clavamos a la derecha. Eso. Mete la más profunda a la derecha. Eso. Dale, Jessy. Dale. Concentrada. Vamos. 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 Concentrala. Vamos. Clavá mano a la izquierda. Clavá mano a la izquierda. Dale. Dale. En la próxima vuelta arrancás vos. Vamos. Vamos, Jessy. Dale. Dale, Jessy. Dale. Concentramos las manos. Dale. Dale. Vamos, Jessy. Dale, dale. Dale. Dale, dale, Jessy. Dale. Vamos. Vamos, máquina. Vamos, máquina. Dale, dale. Dale, Jessy. Dale. Dale. Cuidado, Luca. Que va a hacer el pecho. Ahí. Vamos, Jessy. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Fíjense, Jessy. Vamos. Vamos, máquina. Dale, máquina. Vamos. 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 No voy a tocar el pecho. Dale, dale. Dale. No voy a tocar el pecho. Vamos. Vamos, máquina. Dale, máquina. Concentrado. Dale, hijo. Concentrado. Concentrado. Dale, dale. Mueve las piernas. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Clavando a la derecha. Vamos. Esa, máquina. Vamos, máquina asesina. Demoledora. Máquina. 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 Vamos, máquina. Dale, dale, papá. Esa. Concentrado. Concentrado. Dale, dale. Clave bien las manos. Vamos, vamos, vamos. Clave bien las manos. Cierre bien los puños. Vamos, vamos, vamos. Vamos, máquina. Dale, 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 máquina. Vamos, máquina. Vamos, máquina. Dale, 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 dale. Dale, máquina asesina. Máquina asesina. Vamos, máquina. Vamos. Concentrado. La voz tiene las manos. Dale máquina. Dale. Dale. Vamos. Vamos máquina. Dale. Dale. Dale fuerza. Dale. Dale. Qué bonita. Qué bonita. Jesse. Seguís rotando. Dale. Concentrado. 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 Concentrado dale. vamos, doba las piernas, vamos, vamos, concentrado, puntita del pie, vamos, 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 dale máquina, vamos máquina, eso, concentrado, dale, concentrado, vamos, clave bien, vamos, punto más arriba, eso, vamos máquina, tranquilo, dale, eso, ponte bien arriba, eso, vamos, cierre bien las manos, cierre bien las manos, eso, bien los puños, vamos, la otra, vamos, concentrado, dale, 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 doba las piernas, vamos, de puntita del pie, dale, 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 clave las manos, vamos, cierre los puños, Bien, bien máquina, vamos, vamos, cambio la otra, cambio la otra, la otra, vamos máquina, vamos máquina, vamos máquina, vamos máquina, Para el otro lado Sino Eso, dale, dale, dale Esto, vamos máquina Vamos, vamos Dale, dale, la otra, la otra Dale máquina, vamos, máquina Vamos, Drum Mason Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está encontrando las manos De los compañeros, vamos, vamos, vamos Vamos, cagando bien las manos Cerrando los cuños, ese, cerrando los puntos Es, vamos máquina, vamos máquina Dale, 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 dale Dale, dale, le siento agreglarito Concentrado Eso, le siento agreglarito Vamos, vamos máquina Oh, dichuelos vamos Que no para la lluvia, nadie Dale, dale , máquina Máquina de asesina ¡Máquina asesina!